Como parte de la informatización de la sociedad, la División Territorial de la Empresa Comercializadora de Combustibles en Granma, CUPED, iniciará próximamente la venta online de cilindros de petróleo y la entrega a domicilio de estos. En estos dos días estamos haciendo una prueba para ver cómo transita lo que es la página, a ver si los clientes pueden acceder sin ningún tipo de problema a ella. Y a partir del día 14 es que se efectuará. La dirección para entrar al sitio es cupegrm.mibulevar.com. La compra online incluye el servicio a domicilio por el valor de $57 pesos y el pago del producto por los $180 pesos, para un monto total de $237,11 pesos. Para realizar la compra usted debe cumplir con el ciclo de los 26 días. Cuando el chofer vaya a efectuar la compra debe coincidir el número del cilindro con el que ellos han registrado en la venta y con el que tiene en su tarjeta. La tienda virtual se encuentra alojada en los servidores de TEXA y el pago del servicio se realiza a través de la plataforma TransferMóvil. La especialista puntualizó además que el horario de venta es a partir de las 8 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, hasta que exista disponibilidad del producto. En tanto, el servicio de entrega será en un plazo de hasta 48 horas, siempre de 4 de la tarde a 9 de la noche. Hasta el momento la nueva prestación online solo está disponible para los clientes de la zona urbana del municipio Bayamo. Graham es la cuarta provincia cubana que implementa dicha modalidad en pos de la satisfacción del cliente. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.